Y la nueva postura de Luis Almagro sobre la repostulación presidencial provoca rechazo y protestas desde la oposición. Carlos Mesa, Oscar Ortiz y Samuel Doria Medina fueron quienes se reunieron con el secretario general de la OEA. Pesimismo, rechazo y propuestas de unidad de la oposición salieron luego de dicha reunión, de cara a las elecciones de octubre. Los opositores criticaron y cuestionaron las declaraciones de Luis Almagro. Nosotros vamos a seguir insistiendo, pero con franqueza soy muy pesimista. Da la impresión de que el secretario general ha volteado la página del 21 de febrero, cosa que no nos parece adecuada. Un día antes, Oscar Ortiz expresaba su optimismo por los resultados que podrían darse luego de una reunión con Almagro. Aún tomando en cuenta sus iniciales críticas a la repostulación de Morales y luego que lo calificase como un adalid de la equidad social. Ortiz abandonó la reunión con Almagro. Su comitiva habló de momentos tensos durante la misma. No entendemos por qué esas declaraciones, gratuita, oficiosa, innecesaria. Por su parte, Samuel Toria Medina opina que el mejor camino luego de las declaraciones de Almagro es la unidad de la oposición. Estamos trabajando todos los días y hemos hablado con varios de los candidatos porque la unidad es el camino. La visita y las declaraciones de Almagro se registran un día antes del inicio oficial de la campaña del MAS en el trópico Cochabambino.